Si supieras que eres mi sol, eres mi luna, mi vida entera, mi locura y mi pasión Si tu quisieras, la daña de mi corazón y de mi amor, si tu quisieras Si supieras lo que siento, va que adentro de mi pecho, siempre he sido su amigo y siempre he sido derecho De que yo a ella le gusto, pues a veces lo sospecho, la amo en silencio, varios años han pasado Y más la sigo amando y siempre lo he ido callando, solamente lo sabe mi diosito y mi almada Que yo mucho la quiero y quiero que sea mi amada, no se lo he confesado ni tampoco sabe nada Me gusta todo de ella, más me gusta su mirada, pero como le hago, tengo miedo de decirle miedo a ser rechazado La quiero demasiado y su amistad es importante, para mi es más valioso beso más que un diamante No se si algún día yo me atreva a confesarle, de que mucho la quiero y que me muero por besarte Si supieras que eres mi sol, eres mi luna, mi vida entera, mi locura y mi pasión Si tú quisieras, cálpame a ver mi corazón y de mi amor, si tú quisieras Como quieres que te explique lo que tú me hiciste, tu cariño como amigos y todos los momentos Compartir las experiencias, alegrías y tristezas, tus ojos, tu sonrisa, confidente amiga mía Tú despiertas los suspiros, tengo miedo y decir lo mucho que te quiero Que me encantas demasiado, te quiero a mi lado, por tu amor estoy soñando Que eres mi universo, cuando paso ya y te miro, ya no es un martirio, no se como decirlo Va a ser más que tu amigo, que solo por ti vivo, espero ese momento en que mires aquí dentro Mi grande amor cholero, dentro de este cora los latidos se aceleran En esta loca vida, que por ti daría mi locura, tu mi amiga, si quisieras, si supieras Si supieras, que eres mi sol, eres mi luna, mi vida entera, mi locura y mi pasión Si tú quisieras, la daña de mi corazón y de mi amor, si tú quisieras No se como confesarle lo que siento yo por ella, cada vez que yo la miro Me sube a las estrellas con su linda hermosa voz, me alegra el corazón En mis sueños yo la veo y por eso estoy contento Porque tengo la esperanza de algún día yo tenerla junto a mi lado Para nunca separarnos, porque yo la he amado hace más de varios años Teniéndola presente en mi triste vida loca, dándome cariño, dándome consejos Y por eso yo la tengo bien presente en mis sueños Pero solo es mi amiga y tengo miedo a confesarle Que me muero por dentro y por poder robarle un beso Decirle que la quiero, ya que hasta el universo Con mi loco amor sureño Con mi loco amor sureño Si supieras que me muero por llevarte hasta el cielo Y tocar mi hermosa luna por los dedos Y llevarte al infinito desde el cielo Si supieras que eres mi sol, eres mi luna Mi vida entera Mi locura y mi pasión Si tú quisieras La doña de mi corazón Y de mi amor Si tú quisieras La doña de mi corazón Se también Can un ver ¿צtuo ? Si teials Quizás Quizás Quizás